Bueno, aquí estamos aquí en el juego del trapecio. Aquí ahorita se va a tirar mi sobrina Briseida. Entonces vamos a ver ahí quién tiene valor de tirarse. Va Fátima. Aquí estamos ya, que la vamos a tirar ahí al trapecio. Con todo, ahí va Fátima, con todo. El que no tenga valor ahí le van a dar parranda. Bueno, aquí estamos en este video. Allá está mi sobrina Briseida, que va a la primera ahí, que va a tirar. Agarrate, con todo ahí Briseida. ¡El loco! Pero no te vayas a desaltar, no más. Te tiras porque no te todas te vas a quedar con la cabeza para abajo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Saltate, saltate! ¡Dale, saltate! ¡Ah! Con todo. Ahorita ahí va la primera. ¡Ahora! ¡Saltate! 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 ¡Ay! ¡Saltate! 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 Bueno, como pueden ver, no se pudo tirar. ¡Me quité las manos! es que te ibas a tirar aquí se quemó la mano que no se pudo soltar para caer a la poda ahorita Bayonatan con todo hay Bayonatan con todo se quemó las manos porque como no se pudo soltar ahí ahorita va David va a intentar de vuelta ahorita mi sobrina ahí de Briseida vaya Levi, quítate ese frío de Ibe está temblando el frío es que no, es que mirate, no es que te vengate de regreso esto es hoy, mirad aquí o lo que es, meter otro ahí porque meteron todo es que no, es que eso me va a dar en la cabeza es que no, es que vos vas a tirar ahora te soltás Briseida bueno ahorita vamos a ver si ahora se puede tirar ahí es que te soltán ahora bueno ella ahorita ya cumplió lo logró ahorita ella ahora va la otra China la China va ahorita vamos a ver ahorita va la China con todo China agarrate bien ahora China bueno ahorita va Levi ahorita va Levi vamos a ver si Levi se suelta hola ya Levi con todo Levi siempre le cuesta pero creo que va a cumplir ahí dale ya es que ahí te no sé si vas a sentir que como que te va a caer pero era más perro de allá del puente donde se tiró y que se tiró allá pues lo refujaron lo refujaron allá ahorita va Levi a ver vamos a ver si cumple Levi ahí con el reto ahí si se tira apurate Levi apurate Levi este Levi ahorita le está costando un poco porque ahí tiene un poco de miedo bueno a Levi le va a tocar parranda porque no cumplió ahorita va a ir le va a enseñar Jonathan a Levi como se tira de ahí ahí va Jonathan ahí va Levi con todo ahorita ahí va Levi con todo con todo Levi soltate Levi soltate Levi soltate Levi soltate soltate Levi soltate Levi soltate con todo si divertido aquí ahí va Fatima bueno bueno ahorita va Fatima ahí va Fatima con todo es que no es que es que no por favor y si es la última vez mía por favor quiero que todos los suscriptores me vengan a hacer el hoyo todos los días ahí va Fátima con todo Fátima cómo te sentís dicen todos que cómo te sentís bueno ahorita va a ir Norma ¿quién va ahorita? bueno ahorita va de nuevo ahí porque no la ha hecho bien mi sobrina Viseida ¿a dónde te jodiste? no sé cómo me jodiste ¿allá en el palo fue? no ¿le pegó la llente a la cara? ahorita va Briseida conocida como la repolla ahorita va a ir a la cara ese es corazón me ciego voy a ir aì a la cara ¿o qué haces? va a que la...! Tengan cuidado ahí, tengan cuidado. Verifiquen bien la poza ahí. Bueno, aquí se va a tirar la última vez la China. Pues creo que el miedo a las demás compañeras, a la Chao, a la Lidia y a la Norma. Ahí va a China a ver. Bueno, entonces los volveremos a ver de vuelta. Bendiciones para todos.